Seguimos con más de Pro Economía y Finanzas y ya estamos en contacto con el señor Carlos Carvalho Spalding, él es economista con quien vamos a conversar acerca del escenario actual de la economía y por supuesto, qué deberíamos de tener en cuenta o qué al menos se podría tener en cuenta en medio de este escenario bastante complejo. Señor Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Edgar? Buen día, ¿cómo amaneciste? Muy bien, un gusto saludarlo nuevamente, siempre valoramos esta entrevista en atención a lo que podamos nosotros justamente interpretar y poder de cierta forma iluminarnos también en medio de este escenario, decimos, bastante complejo por todo lo que se da, nuevamente ayer se dio también una reunión, una aprobación de cierta forma por parte de la Cámara Alta, en lo que tiene que ver con las deducciones del IVA aplicadas al supermercado, en fin, un sinnúmero de situaciones que sabemos de cierta forma también apuntan a este proceso de recuperación económica, pero para que la ciudadanía también pueda tener en cuenta, quisiéramos tener su opinión acerca del escenario en el que nos encontramos y qué se debería tal vez tomar como opción a fin de tratar de acompañar esto y de contrarrestar la desaceleración económica. Bueno, Edgar, bueno, de mi parte también siempre un gusto conversar contigo, así que muy agradecido por la invitación. Bueno, yendo a la pregunta, el escenario que estamos enfrentando es un escenario como tú bien lo denominaste complejo, digamos. Yo creo que el complejo es el sentido más optimista probablemente de la aseveración que se puede hacer ante la situación que estamos viviendo. Y yo, si me permitís, para ser un poco más preciso tal vez en el análisis antes de discutir, digamos, las opciones futuras, yo quisiera desagregar, digamos, en tres ámbitos el diagnóstico. Uno es el contexto internacional, otro el contexto regional y, finalmente, cómo nos encontramos nosotros a nivel de la economía local, digamos. Ahora, si me permitís. Sí, por favor, adelante, adelante, lo escuchamos. Bueno, el contexto internacional es cada vez más complejo. O sea, yo creo que la situación que se espera, digamos, de la economía mundial no es una situación o no es un escenario favorable, digamos, para nosotros y para, en general, para los países. Se ha ido deteriorando con el tiempo. Hay un conjunto de factores que están afectando en forma importante a las principales economías del hemisferio occidental, sobre todo las economías más desarrolladas en Estados Unidos y Europa. y ahí la principal preocupación en esas economías es la fuerte inflación que están viviendo, la fuerte y persistente inflación, diría yo, tal vez las tasas más altas de inflación de los últimos 40 años, digamos. En Estados Unidos, una inflación que está por encima del 8% en Europa, una inflación que está bordeando 7,5%, nunca se había visto eso en los últimos 40 años, digamos. Bueno, y las causas más inmediatas, esto como conocemos, son básicamente, tiene su origen en las políticas fiscales y monetarias ultra expansivas que tomaron estos países, digamos, para hacer frente al shock de la pandemia. Y una vez, de alguna manera, que se liberaron las inscripciones a la línea de movilidad, las economías empezaron a tomar también algunas medidas de frenar, digamos, el flujo de comercio y todo lo más. Y eso generó también un cuello de botella importante en la logística y el comercio internacional. Entonces, tenemos, por un lado, un crecimiento muy fuerte de la demanda por estas políticas expansivas, fiscales y monetarias, y por otro lado, tenemos un shock de oferta muy relevante. Eso generó la inflación mundial que estamos viendo hasta ahora. A eso le tenemos que sumar otro factor, que yo creo que es muy relevante, y que tal vez fue un error de cálculo en la reacción de política económica en estos países y en otros en el mundo en general, que fue haber retardado el proceso de normalización fiscal y monetaria. ¿Por qué? Porque había una percepción de que esta era un shock transitorio, que iba a pasar rápidamente, y por lo tanto había un espacio para el gradualismo. O sea, se podían tomar medidas graduales y converger, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, a una inflación de 2%, que es la meta en Estados Unidos, llegaba a una tasa máxima de 2,75%, sin afectar mayormente el desempleo y el nivel de actividad. Eso claramente hoy en día yo creo que está cediendo espacio hacia un escenario donde se prevé un aterrizaje mucho más duro, digamos, de la economía internacional. Y las últimas decisiones de la FED, por ejemplo, muestran eso. Digamos, ha aumentado 75 puntos básicos en la tasa de política monetaria y están anunciando otro aumento más o menos de niveles similares. Es decir, hoy en día el foco está en la inflación, tanto en Estados Unidos y Europa también comenzó a reaccionar y creo que lo va a hacer con más fuerza. Y por lo tanto yo creo que el escenario más probable para la economía internacional en el futuro es un escenario donde podemos convivir con altas tasas de inflación, altos niveles de tasas de interés y recesión económica. Digamos, ahora un combo medio complicado en ese sentido. Es decir, eso puede afectar fuertemente, digamos, el comercio internacional, el dinamismo de la economía y también el acceso, digamos, al crédito internacional a tasas razonables, lo cual nos va a perjudicar sin duda a nosotros y al resto del mundo también. Por otro lado, la región tampoco está viviendo un momento muy fácil, digamos, ¿verdad? Ahora, si bien Brasil ha mostrado tasas de recuperación económica relativamente alentadoras, el primer trimestre, el último dato del índice de actividad económica de Brasil, nuestro crecimiento de 0,7% interanual, pero Brasil también está preocupado por la inflación y no la está pudiendo domesticar totalmente. Ahora, entonces, tenemos una inflación Brasil de dos dígitos superior al 12% y las tasas selic también ya están en ese nivel. Ahora, entonces, el foco también va a estar puesto allí. Por lo tanto, yo creo que la prioridad tampoco es, en este momento, digamos, el dinamismo económico. Si a eso le sumamos, digamos, el problema de economía política en Brasil, donde vamos a tener elecciones dentro de poco y probablemente todo anuncia que van a estar extremadamente polarizadas, esas elecciones podemos tener también ahí, digamos, un problema, digamos, que afecta a la economía brasileña también. Ni Argentina ni qué decir. Argentina, yo creo que tuvo un efecto rebote, digamos, el primer trimestre, con tasa de crecimiento muy alta, pero ese efecto rebote todos sabíamos que era básicamente debido a factores de expectativas. Yo creo que el último dato del índice de actividad económica de Argentina ya muestra tasas por debajo de los dos dígitos que venía mostrando, digamos, el último dato del 4,8% interanual. Y una vez que las distorsiones empiezan otra vez a operar en Argentina, yo creo que ya vamos a converger a tasas de crecimiento mucho más bajas y un nivel de inflación extremadamente elevado en Argentina. Ahora tenemos ya una inflación de 60% en términos internacionales. En un país donde se espera, digamos, que la inflación pueda llegar a fin de año o acercarse por lo menos a los tres dígitos. Ellos siguen haciendo tasas, siguen haciendo políticas monetarias de metas de inflación, pero en un país donde no hay credibilidad, la política monetaria de metas de inflación tampoco surte espectro. Ahora, por más que las tasas estén ya por encima del 50%, yo creo que la inflación no cede y no va a ceder mientras no se solucionan los problemas de fondo, que es el déficit fiscal y todas las distorsiones que existen en términos fiscales y monetarios en la Argentina, los controles de precios, los mercados segmentados, etc. Por lo tanto, la región tampoco va a ayudar. Si a eso le sumamos el factor sanitario, que se ha venido complicando también en algunos países, yo creo que tenemos una situación sumamente difícil, la guerra Ucrania-Rusia que no cede, los problemas logísticos que no se resuelven. Todo eso hace que el contexto internacional sea un contexto desfavorable. No nos va a ayudar el contexto internacional, ni mucho menos el contexto regional. Entonces nos queda nuestra economía, digamos. Ahora vamos al tercer plano que estábamos comentando. Y bueno, nosotros estamos viviendo una situación compleja también. Tenemos una inflación también la más alta en las últimas dos décadas, de 11,4% en términos interanuales. Y si bien, de alguna forma, los factores que explican una buena parte de esa inflación son factores exógenos, 75 o 70%, digamos, de la inflación actual se explica por alimentos y combustibles, sobre todo alimentos, digamos. Y eso tiene que ver básicamente con todos los problemas que mencionamos anteriormente. También es verdad que uno tiene que mirar que todas las medidas de inflación están para arriba. No solamente la inflación total, la inflación núcleo, digamos, que es la inflación que mira el Banco Central para tomar decisiones en política monetaria de hasta el 6,8% interanual. Es decir, está por encima del rango meta del Banco Central y por encima, digamos, del más 2% que se le agrega al 4%, digamos, de meta de inflación del Banco Central. Por lo tanto, está por fuera del rango. La inflación no transable, que es básicamente la inflación que se den a factores internos de la economía, digamos, ya está también en 5,3%, es decir, fuera la meta del Banco Central. Y lo que es más importante, yo creo, en este escenario, es que las expectativas de los agentes económicos, de alguna manera, en el horizonte de política monetaria, está también por fuera de la meta del Banco Central. Está en 4,5% en la meta del Banco Central, es 4%. ¿Qué significa eso? Significa que básicamente los agentes económicos no tienen tanta confianza de que situación monetaria de hoy vaya a garantizar una convergencia de la inflación de aquí a 24 meses a la meta del Banco Central. Por eso yo creo que es importante, de alguna manera, las reales que el Banco Central está intentando pasar, digamos, actualmente, de una política monetaria más restrictiva, de un comunicado de política monetaria muy claro, donde pone el foco en el combate contra la inflación. Y yo creo que ese es el camino correcto. Y la gente tiene que empezar a creer, de alguna manera, también que el Banco Central va a poner todas sus baterías en esa problemática y va a hacer converger la inflación en el horizonte de política monetaria. Pero esa es una pata. La otra pata es la pata fiscal, digamos, como decíamos anteriormente. Y ahí también hay que pasar señales claras de que va a haber una voluntad importante por parte del gobierno de cumplir el plan de convergencia del déficit fiscal a la meta, digamos, de la ley de responsabilidad, tal cual se trazó el Ministerio de Hacienda en su momento. Ya este año probablemente no lo vamos a poder cumplir. Vamos a estar por fuera del objetivo que se impuso el Ministerio de Hacienda del 3%. Por lo tanto, los esfuerzos que vamos a tener que hacer los próximos años son mucho más elevados. Entonces, el escenario es complejo porque tenemos restricciones por todos lados. Tenemos restricciones monetarias, tenemos restricciones fiscales, tenemos inflación alta y tenemos muchas necesidades de la población que no se terminó de recuperar todavía el impacto del COVID. Entonces, vamos a tener que ser muy criteriosos en términos de cómo asignamos los recursos, los escasísimos recursos que vamos a tener. Y sin duda, en ese sentido, tenemos que asignárselo a las personas más vulnerables del país y dejarnos de complicar la vida, digamos, del país con decisiones que no tienen sentido en un momento donde las dificultades económicas nos pegan por todos lados. O sea, tenemos choques por todos lados y por lo tanto, centrarnos en la calidad del gasto público es una tarea extremadamente esencial, más que nunca en este escenario que estamos viviendo actualmente. Mencionaba algo muy importante que sea en la región y también aquí en Paraguay, pero en lo que hace la composición de nuestra economía, esta política expansiva que se han adoptado, política económica expansiva en atención a lograr una recuperación pero que sin duda también hoy día, si bien el Banco Central está adoptando estos ajustes en lo que hace a política económica que nuevamente exige y principalmente al sector privado porque sabemos que el sector público si bien es un componente importante, el sector privado es un actor más que importante en la dinámica económica, ¿qué herramientas o qué herramientas se debería de tal vez motivar en lo que hace a generar oportunidades? Hablo específicamente del sector privado porque sabemos el peso que tiene dentro de todo este proceso de recuperación y más aún cuando hablamos de algo que me parece muy importante que también mencionaba, estamos endeudados, muchos han asumido riesgo, muchos están pagando la cuota de aquella situación y menciono tal vez al Banco de Fomento que podría ser una de las o de los brazos en lo que se podría ejecutar tal vez medidas de no condonación sino de tal vez tal vez una cierta forma de lograr también mayor oportunidades, cuando hablamos de Banco de Fomento siempre nos preguntamos ¿fomento a qué no? y en atención a esto menciono apenas al Banco de Fomento pero ¿qué herramientas podría o en qué herramientas se podría contar o insistir para que el sector privado específicamente pueda tal vez de cierta forma oxigenar también acompañar a este proceso de recuperación? Sí, Edgar, yo quisiera partir por dos cuestiones que tal vez no son tan tangibles, ¿verdad? pero que yo creo que es fundamental en este momento que tienen que ver básicamente con dar cierta certidumbre al sector privado y recuperar la confianza digamos en el futuro estamos en un momento de mucha incertidumbre de mucha volatilidad entonces seguir cargando de alguna manera elementos que que van a profundizar digamos esa desconfianza respecto al futuro yo creo que va a ser sumamente complejo yo creo que estamos en un proceso complicado todo ciclo electoral ya de alguna manera también en cierto nivel de incertidumbre y la gente lo que hace por lo general cuando no tiene mucha confianza o no sabe mucho lo que va a pasar en el futuro es de alguna manera tomar opción de espera digamos las inversiones se paran el consumo también y eso uno lo puede apreciar digamos también si uno mira el índice de confianza del consumidor que salió publicado hace poco tiempo digamos el índice de confianza del consumidor todavía está en zona de pesimismo no se recupera no sale de allí y también por ejemplo los subcomponentes del índice de confianza del consumidor que es de alguna manera la predisposición a consumir bienes durables por parte de la población también se encuentra a niveles muy bajos digamos y este subíndice es un predictor muy importante predice en general en otros países en general con mayor o menor capacidad predice de alguna manera comportamiento futuro digamos a tres, cuatro, cinco meses digamos del consumo entonces hoy en día ese predictor que nos está diciendo el consumo va a ser un factor dinamizador en la economía las inversiones tampoco por la situación que estamos viviendo actualmente de básicamente de incentivos entonces yo creo que es importante en primer lugar pasar certezas la política monetaria tiene que hacer su trabajo digamos como lo está haciendo el banco central tiene que comunicar correctamente como lo está haciendo y decir a la gente señores nosotros vamos a mantener controlada la inflación y una vez que desaparezcan digamos los efectos transitorios de esa inflación el choque que estamos viviendo de oferta la inflación nosotros vamos a garantizar en la convergencia la inflación a niveles que sean compatibles con la meta que nosotros tenemos 4% entonces esa transmisión de confianza debe ser muy muy importante porque el principal problema que tenemos ahora es la inflación Edgar si nosotros perdemos el ancla de control inflacionario si las expectativas se disparan y se indexan digamos y se hace incontrolable la inflación ya vemos el efecto que tiene veamos Venezuela Argentina etc entonces ese es un factor fundamental el fisco también tiene que pasar señales claras tiene que pasar señales que nosotros de alguna manera vamos a mantener controlado el déficit fiscal que vamos a comer y hay que pasar señales claras desde el sistema político que no se van a seguir tomando decisiones absurdas como esta que se están tomando digamos de pagar beneficios que equivalen a casi mil millones de dólares a determinados sectores de la economía equiparar de alguna manera las cuidaciones de la caja fiscal que ya está totalmente desbordada y casi fundida digamos a a a la población activa digamos y ese tipo de decisiones que hoy en día están en carpeta un incremento adicional el déficit fiscal más o menos mil quinientos millones de dólares eso es hoy en día es inadmisible entonces hay que pasar señales de que nosotros los escasos recursos que tenemos y las pocas posibilidades que tenemos las vamos a usar para atender a la población vulnerable que está sufriendo los efectos de una inflación alta y de una economía que este año no va a crecer de alguna manera ahí tiene que estar nuestra prioridad digamos o sea atender a la población que no es sujeto del aumento de salario por ejemplo ahora porque está en el sector informal que tiene un componente de su canasta de consumo totalmente focalizada en los factores que hoy en día están explicando la inflación que son alimentos y transporte básicamente y bueno y apoyar a esa gente de alguna forma y por otro lado el sector el sector productivo yo creo que una buena noticia es que el crédito sigue creciendo yo creo que esta es una buena noticia el crédito sigue creciendo a una tasa de 15% que es una tasa razonable digamos yo creo que por ese lado el sistema financiero va a ayudar de alguna forma también a mantener ciertos niveles de actividad y bueno y el banco de fomento yo creo que siempre juega un rol fundamental puede sacar líneas de créditos especiales para determinados sectores que ya continúan fuertemente afectados y que esperemos que esta nueva ola de COVID no signifique un golpe de nuevo un nuevo choque digamos que más afecte pero yo creo que la calidad del gasto en este momento es un factor fundamental del gasto público para apoyar a sectores más vulnerables que están sufriendo en forma simétrica digamos el efecto de los choques que estamos viviendo señor Carlos por ahí tiene que haber una priorización muchísimas gracias nuevamente por este análisis necesitamos justamente de señales claras en la política económica y política fiscal que apunten a la convergencia y que esto sin duda también marque como bien decía hoy el índice de confianza se encuentra todavía en lo que hace a los números negativos resultado como bien decía también del subíndice del índice de expectativa económica de situación económica por lo que nosotros también vamos a dar seguimiento a este tema consideramos algo muy importante y es por eso que nuevamente valoramos este análisis muchísimas gracias que tengan un buen día al contrario bueno los temas son muy complejos y multidimensionales vamos a necesitar varios programas digamos para abordarlos todos pero hay temas que hay que encararnos con fuerza digamos el tema de la seguridad también es un tema que está afectando digamos las decisiones de invertir y de consumir entonces hay una serie de elementos que no son solamente económicos que creo que hay que meter dentro de la ecuación económica para tomar de alguna manera medidas rápidas y urgentes tocamos fondo o estamos cerca de tocar fondo la buena noticia de eso digamos es que cuando uno llega a una situación como la que tenemos nosotros de restricciones por todos lados no queda otra que hacer las cosas bien si queremos salir de esto o tomar las decisiones correctas en materia económica en materia social tratar de que la política no afecte la economía y encarar las reformas estructurales necesarias las cajas fiscales son urgentes el tema de políticas sociales de apoyo a los sectores vulnerables también es urgente entonces hay muchas cosas que son urgentes que requieren prestar atención digamos espero que no nos distraigamos mucho en el ciclo político ¿verdad? Sí, esperemos que sea así señor Carlos nuevamente muchísimas gracias y como bien decía vamos a necesitar otros capítulos para seguir hablando sobre este tema muchas gracias al contrario muchas gracias a ti hasta la próxima